¿Por qué la prensa? Las problemáticas sociales e internacionales que tenemos, entonces al recortar ellos están haciendo también una lectura, ¿cierto? Están haciendo sobre líneas una lectura crítica de todo lo que se ve, entonces, ¡ay mira aquí este titular! ¿Qué está pasando en Medellín? Entonces van recortando y van haciendo un acercamiento a la problemática que menciono que se da o las circunstancias que quiere mostrar el colombiano. Mientras que si tenemos catálogos, folletos, esto se vuelve pues como en un tipo de literatura o textos que no van a ser tan enriquecedores como las noticias y los artículos que nos trae el colombiano y prensa.